www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuestro objetivo como entes reguladores de la seguridad del Cantón es articular con las instituciones con la finalidad de que el Cantón Girón viva las fiestas en honor al Señor de Girón en un ambiente de paz y armonía. ¿Sobre cómo vamos a plantear, dependiendo de cada institución y los compromisos que tenemos como tal, especialmente para las fiestas que se avecinan? La Municipalidad está apoyando con los espacios públicos que pueden los priostes hacer lo uso cuando ellos lo deseen, cuando lo soliciten. Están a disposición de los señores priostes. Conjuntamente con Comisaría Nacional, con la Jefatura Política, vamos a realizar los operativos necesarios y los operativos de control a fin de erradicar, sepa esto la ciudadanía, que está prohibido, totalmente prohibido, la comercialización de licor artesanal. Para efectos de disminuir el robo de accesorios de vehículos, como el robo de vehículos que anteriormente se ha dado, la Policía Nacional, conjuntamente con Comisaría, estamos realizando el plan del Vigilante Seguro. Esto consiste en que ciudadanos con una conducta intachable, sin antecedentes delictivos, van a estar destinados a dar la vigilancia, como su nombre dice, Vigilante Seguro, a los parqueaderos, a los parqueaderos establecidos por la Municipalidad, a fin de que el usuario tenga la confianza de dejar parqueado su vehículo y que una persona le va a estar cuidando y le va a estar rondando a fin de evitar robos. Pero estos sí, estos muchachos van a brindar un servicio que debería ser reconocido y apelando a la buena voluntad de los usuarios y de las personas. Vamos a hacer un grupo, conformamos una tarea conjunta, un grupo de trabajo conjunto entre instituciones. Es decir, va a haber un lugar donde las personas podrán acudir a pedir su auxilio y tendremos la ubicación de un policía, de un bombero, de un doctor, para que todos sus auxilios sean subsanados. Para dar soporte en caso de cualquier emergencia y también estará ahí ubicado el puesto de comando unificado que nos permitirá articular cualquier recurso extra que se requiera al momento de que se dé una emergencia. Es importante, ya que todos en este punto de reunión, o este fuerza de tarea, o este puesto de comando unificado, vamos a estar conscientes de los requerimientos, conscientes de lo que se pueda requerir como extra y más que nada va a estar contacto a policía, va a estar contacto a bomberos, va a estar contacto a la Cruz Roja, permitiéndonos responder de mejor forma ante cualquier eventualidad. Hacemos las calles, vamos a tratar que la gente también colabore, pero vamos a tratar de que las calles queden expeditas, en especial a Antonio Flor, todo lo que es el contorno al parque. Los vendedores ambulantes serán ubicados en la parte posterior de la Iglesia Matriz de Girón, la calle peatonal del parque central quedará completamente libre. Como bien es cierto, como Cruz Roja, estaremos trabajando con personal, no contamos hoy en día con ambulancia, ya que tenemos en Cuenca arreglando. Nosotros, como gestión del riesgo municipal, hemos realizado los trabajos de la elaboración y aprobación de planes de contingencia por las fiestas en honor al señor Girón de las seis semanas. Me permito informar que todas las seis semanas poseen estos planes de contingencia. Valga la oportunidad para que la ciudadanía sepa que el único número para pedir auxilio para alguna eventualidad o emergencia, sea estos bomberos, sea esto Policía Nacional, sea esto Comisión de Tránsito del Ecuador, sea de pronto una ambulancia, cualquier necesidad de emergencia que tenga, incluso para pedir auxilio cuando se dan los apagones y presencia de la empresa eléctrica, que ellos también tienen su turno y están presos las 24 horas para dar el auxilio, es el 911. De parte de la municipalidad también se ha ofrecido tener un vehículo activo el día sábado porque solo así podemos colaborar con la policía porque ellos con un solo vehículo no pueden atender las emergencias. Lo que yo tenía entendido y lo que hacen estos señores de los días de fiesta, los que están con los contratos y tienen permisos de Fuerzas Armadas para fuegos pirotécnicos es que solo transportan y lo mantienen un momento o temporalmente ese día para armar y hacer la quema de los castillos, la quema de los fuegos pirotécnicos y se retiran del sitio. Pero si la ciudadanía sabe que están almacenando acá, pienso que incluso podemos apoyarnos con las autoridades de control. En cuanto al aseo, también que después del programa festivo, religioso de la LOA, creo que es de efecto, ingresan al Parque de la Madre con Caballo las personas, los feligreses. Entonces, pienso que es importante también que creo que en este aspecto vamos a trabajar para socializar que la gente que no tiene nada que hacer con los caballos ahí no tiene que ingresar a ese espacio, por un lado. Por otro lado, en caso que se dé esto, vamos a coordinar también con la EMA inmediatamente para que ellos hagan la labor inmediata de la limpieza. En caso de no hacerlo ello, voy a disponer un personal para que después de la misa de 11 o 12, creo que, que hagan la limpieza inmediata. Con el tema del tránsito, aquí en la parte urbana, en el interior del cantón, se van a realizar las coordinaciones con unas grúas particulares. Y esto que esté atento a la ciudadanía, que si parquean en lugares que no están debidamente autorizados, sepan que una grúa particular les va a retirar el vehículo, serán trasladados hasta el patio de retención vehicular y que para posterior retirar su vehículo tendrán que demostrar la propiedad, tener la documentación al día y obviamente el pago del arrastre que genera la grúa particular.